Recientemente el Cinema al Día empezó a contarse de una manera diferente. El festival se describió a sí mismo como una estructura con tres grandes pilares. En primer lugar, la ordenación, programación y exhibición de la producción del año. En segundo lugar, el festival como lugar en el que se apoyan películas que todavía no existen... ...lo que llamaríamos los work in progress. El tercer pilar, que complementa a los dos anteriores, es el pilar del pensamiento y del debate. Esta baida eta pentsamenduaren el buru nagusia da. Dinemaren inguruan sortzen diren, esta baida guzti hoiai, leku bat eta formatu bat ematearena. Let me welcome Mr. Aaron Sorkin. What they want to return to is a movie that they saw. They want to return to Frank Capra's America. Azken urteodotan guk sentitzen genuen, zinemaldian zehar gertatzen zirela pelikulekin eta proiektuekin zerikusia zituzten gauzak. Baina ezzeukatela gian, discurcho oso bat edo ezzeudela enmarcatuta area edo leku baten barruan. When they are a guion, they have very clear in the head how they are, how they want to be in their characters and how they want to be. But I think they don't think much how they want to be heard. It is that Cinema Dias is thinking like a festival of all the year. In this sense, our intention is that the area of Pensamiento and Debate be able to articulate in the next edition of the festival programes coherentes, debates, forums, mesas redondas, conferences, in which there is a transference of knowledge between all the perfiles that are going to be in a festival. Zerikusia zuen. Benvenidas a conversaciones, un espacio que se marca dentro de pensamiento y debate, con el que el Festival de San Sebastián quiere subrayar su carácter como lugar de encuentro. No, no, podemos renunciar a ningún modelo, sino, precisamente, al contrario, estar abierto a aquel modelo que sea mas eficaz. En este sentido también es parte del área de pensamiento y debate del festival y también es festival, también es Cinemaldi el hecho de que el festival esté activamente implicado en el IASKERJETA sin escolar lo largo de todo el año el hecho de que estemos construyendo e investigando sobre un archivo Un festival no solo es un lugar donde se exhiben películas no solo es un lugar en el que se apoyan los proyectos del futuro sino que también es un lugar en el que se habla, se debate y se le toma la temperatura al estado de la cultura cinematográfica Thank you all and let's keep making great movies ¡Gracias! ¡Gracias!